Bienvenidos mis queridos estudiantes de segundo grado, soy su maestra Zaira González y para mí es un placer tenerlos con nosotros. En el día de hoy vamos a abrir con un vídeo que nos están mandando desde Taboga y vamos a ver porque tiene mucha relación con el tema que vamos a tocar, así que los invito para que veamos juntos el vídeo. Buenos días, mi nombre es Oriani Martínez, estoy en primer grado de la Escuela Bejaviquiteru Álvarez en Taboga, mi maestra se llama Irene Santos, hoy le voy a hablar las familias que son. Hay tres clases de familias que son la familia Nuquea, la familia Intensa y la familia Monoparental. Y yo pertenezco a la familia Nuquea que son mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Ahora le voy a recitar la poesía de la familia. Poesía de la familia, en cada amanecer hay un nuevo día, lleno de esperanza que ilumina mi vida. Lo más importante en la vida es tener una familia con quien puede contar durante toda la vida. Muchas gracias. Muy bonito el vídeo, muy ilustrativo y te exhortamos a que sigas con ese interés y que nos sigan mandando sus vídeos porque para nosotros es una emoción muy grande verlos a ustedes como se proyectan en las clases de ciencias sociales. En el día de hoy continuamos celebrando la etnia negra y el tercer lunes del mes de mayo está destinado a la celebración de las trenzas. En el día de hoy me encuentro peinada con trenzas que esto en este tiempo de la esclavitud lo que significaba eran caminos de escape para poder ellos trazarse una ruta en las cabezas de las mujeres se hacían las señales para que entonces los esclavos pudieran ir a la libertad, escaparse y poder ir a la libertad. Muy bien, entonces vamos a ver los tipos de familia que es el tema que nos corresponde en el día de hoy, más posteriormente nos va a estar acompañando la maestra Naty Campos. Vamos a ver, tipos de familia. Todos los seres humanos tenemos derecho a tener una familia, la cual puede estar formada por varios miembros. Los miembros de una familia siempre deben procurar permanecer juntos y vivir en un ambiente de armonía. Sin embargo, a veces ocurren problemas, conflictos que separan a los miembros de una familia o en ocasiones madres e hijos o el padre y los hijos viven solos y toman la decisión de formar otra familia con nuevos miembros. Aquí vamos a ver los tipos de familia. Tenemos la familia nuclear, que es la familia que está conformada, una familia pequeña que está formada por madre, padre e hijos. También tenemos la familia extensa o extendida. Está formada por varios miembros de la familia, padre, madre, hijos, abuelos, primos, tíos, otros. Tenemos la familia monoparental. Esta familia está formada por un solo miembro de padre de una familia, que puede ser el padre con su hijo o la madre con su hijo. La familia ensamblada está formada por varios miembros que formaron una nueva familia. Ejemplo, cuando los padres se divorcian, se separan, forman una nueva familia y estos nuevos integrantes entonces hacen una familia ensamblada. Vamos aquí a hacer un trabajo, vamos a relacionar con una línea los tipos de familia. Por ejemplo, vas a tomarle una foto de pantalla para que entonces puedas hacerlo en casa. Aquí tenemos la primera familia. A ver, ¿qué tipo de familia es? Una familia nuclear. Muy bien, es una familia nuclear. Está formada por papá, mamá y hijos. ¿Ok? En casa puedes ir formando la familia monoparental, la ensamblada y la familia extensa, recordando cada una de ellas. Recordando que, por ejemplo, la familia extensa es aquella que está conformada por mamá, papá, abuelo, tíos, que todos viven en un solo hogar. Vamos a completar aquí el siguiente cuadro. Los tipos de familia. Recuerda que estuvimos viendo los cuatro tipos de familia que existen. Así que vas a tomarle una foto y en casa vas a escribir entonces si la familia es nuclear, monoparental, extendida o ensamblada. ¿Correcto? Aquí vas a hacer una captura de pantalla y vas a observar la imagen que aparece en los diferentes recuadros y vas a escribir la respuesta. ¿Cómo se llama la familia que está formada por el padre, la madre y los hijos? Familia nuclear. Muy bien. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿ven la imagen? Está formada por varios miembros de la familia. ¿Cómo se llama esa? Familia extensa o extendida. Es una nueva familia formada por un padre o una madre divorciada o separada. ¿Cómo se llama? Familia ensamblada. Muy bien. Y aquí la que está formada por un solo miembro de los padres de una familia. ¿Cómo se llama esa? A ver. Monoparental. Muy bien. Vamos a dibujar en este círculo tu rostro y después vas a escribir a quién te pareces y qué tipo de familia tienes. Aquí vas a dibujar tu rostro. Recuerda todo lo que hay en tu rostro. ¿Qué tiene nuestro rostro? Tenemos los ojos, tenemos la nariz, tenemos la boca. Entonces, después allí vas a poner a quién te parece. De repente te pareces a tu mamá o a tu papá o de repente te pareces a tu abuelo paterno o materno. Y vas a escribir el nombre del tipo de familia al que perteneces. Te invito a que le tomes una foto de pantalla para que entonces puedas hacer esta actividad y luego enviársela a tu docente. El amor es un sentimiento profundo para que la familia permanezca unida. Siempre tienes que tener presente que en la familia vas a poder tener la comprensión. ¡Gracias! 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 La colaboración se debe dar como una actividad permanente y de servicio hacia los compañeros. Tenemos que tener un valor, un color y un mensaje. Ok, allí te invito a que le tomes captura de pantalla para que puedas realizarlo. También hoy teníamos una invitada. Aquí tenemos una invitada y aquí la vamos a llamar que es a la maestra Nati. ¿Cómo estás maestra Nati? Hola maestra Zaira, muy bien chicos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, atentos a sus clases el día de hoy. Muy interesante este repaso de los tipos de familia, ¿verdad? Así que vamos a ver un poquito de nuestros ajustes razonables de ciencias sociales de segundo grado, chicos. Así que vamos a empezar maestra. ¿Cómo no? Ok. Recordando un poquito, ¿verdad? Los tipos de familia, recordemos que estos son ajustes razonables. Por tanto, vamos a proyectárselo de esta manera a nuestros niños. Los tipos de familia, tenemos familia nuclear. Está formado por sus padres, mamá, papá y los hijos. Familia monoparental, el cual recuerda que puede ser formada o estar formada por papá o por mamá y los hijos. Y tenemos también la familia extensa. A ver, ponte a ver, ¿quiénes están contigo? ¿Quiénes viven contigo? Mamá, papá, tus abuelos o algún tío o alguna prima. Esto es la familia extensa, ¿ok? Mucho más grande. Bien, en nuestro primer test o nuestra primera prueba para reforzar estos conceptos, vas a unir, vas a hacer un match de la imagen, ¿ok? Sobre, a ver, la primera es la familia extensa. ¿Dónde estará ubicada la familia extensa? Tómalo una captura de pantalla para que lo puedas realizar en casa con apoyo de tus padres. En la segunda imagen podemos ver la familia nuclear. Vamos a observar dónde está la familia nuclear y la vas a unir con una línea. Puedes utilizar colores o marcadores. Y por último, tenemos también lo que es una mamá con sus hijos o con su hijo. En este caso sería la familia monoparental. Puedes darle la captura de pantalla para poder continuar. Y ahora, en nuestro segundo test, vas a dibujar un corazón. ¿Por qué un corazón? Porque un corazón es amor y en tu familia hay amor. Esos valores hermosos, esa empatía, esa solidaridad con los miembros que conforman tu familia. Así que vas a dibujar un corazoncito en los miembros que conforman o encima de las personas que viven contigo, con las que tú vives. Estás tú, si eres niño o niña, vas a colocar un corazoncito donde dice yo. ¿Quiénes viven contigo? ¿Tu mamá? Entonces vas a hacer un corazoncito encima de mamá. ¿Ok? Y de esta forma, para saber quiénes viven contigo. Y antes de esto, le vas a tomar una captura de pantalla para que lo puedas realizar en casa con apoyo también de tus padres y que todos puedan participar en esta actividad o en esta prueba. Y así se lo puedas enviar a tu maestra. ¿Bien? Ahora, te tengo aquí un super juego divertido, sé que te va a gustar muchísimo. Vamos a armar un rompecabezas. Tenemos todas las piezas, están un poquito desordenadas. Y aquí en el fondo vamos a continuar y la maestra Zaira nos va a apoyar un poquito. A ver maestra, solo tocamos la imagen y ella va a buscar su posición. Muy bien. De esta manera vamos a continuar buscando la forma. Siempre observando y a ver qué nos va a dar la imagen final. Nos va a dar la imagen de la familia. En este caso va a ser una familia extensa. Muy bien. Va a ser una familia extensa. Recuerda que la familia extensa está formada por nuestros padres, los hijos o nosotros y también en este caso por los abuelos. Y claro, ¿por qué no? También nuestras mascotas forman parte también de nuestra familia. Queremos dar especial agradecimiento al profesor Dionis Cubilla, quien es el encargado de realizar nuestros PPT. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases, pueden verla a través de la aplicación de MedCongo. Y recuerda, conéctate con la estrella. Y la estrella se conecta con la diversidad. Nos vemos. Chao.